Me voy a copiar de MrBeast Aquí hay una caja que tiene mil pavos Y aquí hay una caja misteriosa Tenemos una suscriptora y tiene que elegir entre la caja de mil pavos y una caja misteriosa ¿Qué decides? A ver, listo entonces, decide Puedes tener mil pavos asegurados o cualquier cosa que haya en esta caja misteriosa Así que, a ver, decide ¿Cuál cosa de qué? No te voy así ¿Una pista o algo? No, nada, no hay pista Elige, elige, elige Elige ¡Te llevaste dos mil pavos! Qué bien, a ver, 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 a ver Gracias, yoga, gracias Aquí hay un suscriptor Salta Te acabas de ganar un pavo Cada vez que saltes te ganarás un pavo y tienes hasta que se acabe el video Así que empieza a saltar, bro Empieza a saltar Puede ser millonario Pero tiene que saltar rápido, ¿eh? Uf, puede ser rápido, bro Uy ¡Qué trampa! Está subiendo de dos en dos ¡Qué locura! Este es un suscriptor Bro, te ganaste cinco mil pavos Pero cada segundo que quedes vivo Pierdes cien pavos ¡Empezando ya! Empieza, bro Empezó, empezó A ver, ¿qué haces? Estás perdiendo pavos, bro Y ahora no hay construcción Así que no se puede suicidar Tiene que ver cómo se mata Está buscando Cada segundo pierde pavos Se tiró Se hizo daño, pero no sé Creo que viene de nuevo No sé lo que está haciendo Está buscando Está perdiendo pavos Está asustado, está asustado Está asustado, está asustado Está asustado Está perdiendo muchos pavos Está perdiendo muchos pavos Se tira de nuevo y... ¡Murió! ¡Excelente, bro! El tipo se tiró dos veces Hizo dos saltos de fe ¡Bro, te ganaste mil quinientos pavos! ¿Cómo te sientes? Sí, la verdad Sin construir esto es demasiado difícil Pero muchas gracias, Yoba Código Giovanni Muy bien, muy bien A ver, bro ¿Cómo vas? Oye, llevas cuatrocientos veinte saltos Esos son cuatrocientos veinte pavos Y él está dando Está subiendo de do en do Descubrió una técnica secreta Oye, pero... Está bien, está bien Sigue así, sigue así Estás ganando muchos pavos Aquí hay otro suscriptor Y si él logra hacer más kills que yo En esta partida Se lleva mil doscientos pavos Ya estoy muy listo, Yoba Ah, listo Ok, me parece bien Vamos a caer en diferentes lugares Él va a caer acá Yo voy a caer acá Y vamos a ver quién hace más kills Ya aterricé Vamos a ver si... Hago algunos killsitos En primera kill Me maté a uno Ya mataste a uno Uy, no, qué sudado ¿Qué? Mató a otro, va No, 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 lo rematé Lo rematé Ah, lo rematé Una pistola, lo maté Y él tenía un trickle Maté a uno Tengo uno Uy, no, uy, no Tienes dos kills Yo tengo una Se pone picante el asunto Sí, yo así, sí Estás cagando Maté a otro Estoy a punto de morir Dos kills Dos kills cada uno Se pone picante Se pone picante el asunto Tengo mucha gente No te muera No te muera Porque si te muere Ahí se acaba todo Sí, sí Voy a sobrevivir Yo estoy de mando Oh, no Controla, playa Sí Mateo un cuervo Cuervo No, a veces era mi familia Uy, no Ay, no, aquí me matan Tengo un tanque Aquí cerca Uy, no, por mil Mejor corto Corre yo Corre Uy, no, uy, no Ay, no Me mataron Solamente tienes que hacer Un kill más Y habrás ganado Los pavos A ver si le voy a encontrar Una fracción Tengo que tener cuidado Con el tanque Esto, le da el dirigente Mira eso Uy, uy, mira Uy, mira Uy, mira ¡Uy! ¡Ahí está! Se hizo más kills que yo Así que se ganó Los 1200 pavos Felicidades, bro ¿Cómo vas, bro? ¿Cómo vas? ¿Estás cansado? ¿Estás cansado de saltar? Dice que sí Pero ya lleva 693 pavos Oye, lleva bastante pavos, bro Sigue así, sigue así Aquí hay 50 personas Y este es un parkour Y el primero que llega a la meta Se lleva 1200 pavos Empezando en 3 2, 1 Empieza la carrera Si se caen, tienen que volver a empezar Empieza el parkour La gente está saltando Y si se caen, pierden Ahí vemos a uno que va de primerito Tiene que saltar Cuidado, cuidado Si se caen, tienen que volver a empezar Mucha gente se quedó en el inicio Mucha gente se quedó en el inicio Aquí saltando Miren eso La gente está saltando Pero aquí hay uno Que va de primero La está agarrando con calma La está... ¡Uy! ¡Se cayeron! ¡No! Queda una persona Queda una persona Y está yendo con calma Porque va de primero Si esta persona llega Se lleva los 1200 pavos Pero se puede caer en cualquier momento Eso es lo preocupante ¡Hace el salto! ¡Lo logra! ¡Muy bien! Ahí lo vemos haciendo el parkour ¿Cómo sube? ¿Cómo sube? Mira cómo sube Va de primero Pero hay otras personas Si se cae Va todo bien Frenó porque no quiere morir Frenó porque no quiere morir Pero esos frenos Le pueden costar la carrera Hay otra persona Que va de segunda ¡Cuidado! Viene fuerte la competencia ¡Cuidado! Se caen Tiene que hacer un salto épico Y... ¡Uy! ¡Lo logró! ¡Este se cayó! ¡No! ¡No! ¡Este va muy adelantado! ¡Qué pro! Y aquí hay mucha gente Todavía que se está cayendo En los primeros... En los primeros pasos Y aquí vemos A esta persona que... ¡Uy! ¡Lo logra! Logró hacer el salto ¡Uy! ¡Casi se cae! ¡Pero tenemos a un ganador! Oye Pero y todos los demás Se quedaron por fuera ¿Dónde está la otra persona Que no han llegado? ¿Dónde está la otra persona? Mira Es que yo creo que hay gente Que ni siquiera ha pasado La primera parte La gente aquí todavía No ha pasado la primera parte ¡Qué loco! El ganador es... ¡El Luisca! ¡Felicidades! ¡El Luisca! Fuiste el primero En llegar A ver ¿Cómo va el... Suscriptor? ¡Uy! ¡Llegaste a lo máximo Que había! 999 Salto Bro Esos son 999 pavos Pero mira Yo te digo algo Le sumamos uno Hay mil Y lo duplico Así que te llevaste Dos mil pavos Bro ¡Felicidades! Me gasté muchos pavos En este video Así que pon el código Giovanni en la tienda Y si te gustó Mira otro video acá Y suscríbete Con la campanita ¡Sou! ¡Felicidades! ¡Felicidades!